¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a 999! Bueno, en la parte anterior nos tocó volver una vez más atrás en el tiempo, esta vez para elegir la puerta 4, que era... creo que era la que no estaba 9. Y bueno, nos tocó investigar una habitación con Jun. Vimos que estaba como más lanzada en comparación a otros momentos y se nos puso a contar cosas de maldiciones de momias del Titanic, que es como juego que me estás intentando decir por dónde estás intentando tirar. Así que bueno, vamos a continuar. Nos habíamos quedado en que habíamos ido a la habitación donde se encontraban Lotus y Santa, dejando a la pobre Jun sola. Tenemos una llave, ¿verdad? Hay un azulejo cuadrado en este marco. Está bien pegado. No creo que podamos quitarlo. Hay un azulejo en el marco. Esos espacios vacíos parecen un poco sospechosos. Sí, un poco bastante. Nada más, ¿no? Vale, parece que tendremos que hacer algo con esto. Parece un jarrón valioso. Está vacío. Parece que hay una habitación a la izquierda. Vale, sí que hay otra habitación. Bueno, ya la miraremos primero esta zona. Vale, esto es una vitrena. Si te fijas, todos esos platos y demás mierdas parecen muy caros. Prueba a echar un vistazo. Ah, mira, sí. Para completar el cuadro, ¿no? Tendré que encontrar tres piezas entonces, supongo. Este azulejo... Creo que ya lo he visto en algún sitio. Sí, es verdad. Se parece al que vimos en la otra habitación. Hay un azulejo con un estampado en blanco y negro en la vitrina. No me lo puedo llevar. Vaya. Ese jarrón parece muy caro. Aquí hay una gran cantidad de platos caros. Vale. Si alguien me dice lo mismo, ¿puedo abrir? Joder. Supongo que no es esta llave. Vale, si no me había fijado, es verdad que necesito llave para abrirlo. Bueno, eso significa que debe de haber otra en alguna parte. De no ser así, no seríamos capaces de abrir esta cosa. Está cerrada. No creo que pueda abrirla. Es probable que esta llave sea para otra cosa. Aquí hay un par de obras de arte. No sabría decir si son buenas o no. Vale, no creo que vaya a haber mucho más por aquí. Así que nos vamos atrás. Una mesa redonda de madera. Vaya, esta madera es buena. Eh, ¿qué? Menuda cosa. Hay algo encima de ella. Es una mesa de madera redonda. Hay algo encima. Si la velita, ¿no? Un candelabro con una vela. Esto puede ser útil. Vale, ahora mismo no se para... Ah, ¿tendremos que encenderla dentro de lo de la ducha cuando pasábamos la cortina? Es una vela, Junpei. Está en un candelabro de hierro. Vaya pedazo de vela. Si la encendemos, seguro que nos dará mucha luz. Una vela en un candelabro. Si la encendemos, nos dará algo de luz. Habrá que combinarla con las cerillas que ya teníamos. Ya sé. Si uso estas cerillas para encender la vela... Así que has encendido la vela. Estoy segura de que nos alumbrará en lugares oscuros. Una vela encendida. Puedo sentir el calor que desprende. De hecho, está... Bastante caliente. Me gustaría soltarla. Vale, más cositas... Eh, mirad esto. Es un sofá bastante molón. Lo sé. Es una pena que no pueda llevármelo. Todos queréis robar del barco, eh. Jun también estaba en el otro vídeo. No me acuerdo con qué era. Pero había algo que se quería llevar. Creo que era el jarrón. Eh. ¿Qué pasa, Santa? ¿Por qué estás inspeccionando el sofá? Ah, no es nada. No te preocupes. Este sofá parece muy caro. Joa, Santa, me has dejado con las ganas de saber que estabas mirando. Genial. Con la luz de la vela, tal vez podamos echar un vistazo por ahí. Pero... Se calienta demasiado cuando la sujeto. Quiero dejarla en algún sitio. Bueno, ¿por qué no la pones sobre el tocador? Es plano. Al menos no se caerá. Ah, sí. Buena idea. Vale, o sea que esta estaba apagada la luz. No me había fijado. ¡Ey! ¡Da mucha luz! Ahora podremos mirar un poco por aquí. Vale. La vela está ardiendo con brío. Su belleza me derrite el corazón, pero... No es momento de estar contemplando el suave brillo de una vela. Será mejor que investiguemos en detalle esta habitación antes de que se apague. La llama de la vela parpadea, como lo suelen hacer las llamas. Hay una vela encendida sobre el tocador. Eh... ¿No me puedo poner lo del objeto? Ah, vale. Es que había desaparecido el icono y es como... ¿Cómo uso la llave ahora? Es el espejo del tocador. Eso es. No hay nada raro en él. Espejo, espejito, dime. ¿Quién es la más bella de todas? Por supuesto que tú, Lotus. ¡Oh! Vieja loca. Supongo que tanto estrés ha podido con ella. ¿Has dicho algo? No, eh, nada. Alguien muere hoy. El espejo del tocador. No me responde cuando le hablo. Qué grosero para ser un espejo. Ya se le está yendo la pinza a Junpei. Ah, sí, esto ya lo había mirado. Lo que tengo que mirar es el cajón. Veamos si así... ¡Sí! ¡Funcionó! Ah, y aquí está el otro de estos, vale. O sea que... Ojo, pensaba por un momento que me iba a dar la llave del otro sitio. Vale, sabemos dónde hay dos, o sea que nos faltaría localizar el tercero. Vaya dibujo tan extraño. ¿Es cerámica? No parece tener ninguna pista. Un azulejo con un motivo en blanco y negro. Y por el otro lado no hay nada. Vale, chicos, acabo de darme cuenta que he estado grabando todo el rato con la pantalla grande en la pequeña y viceversa. Intentaré arreglarlo un poco en la edición, pero quizás se vea un pelín más borroso debido a ello. Lo siento mucho, me di cuenta tarde. Vale, la silla... Es la silla del tocador. La silla que va a juego con el tocador. Oye, Junpei, ¿a dónde vas? Voy a investigar la otra habitación. La vela se está quemando muy rápido. No hay tiempo que perder, tío. Esta cosa va a consumirse en nada. Deberíamos registrar esta habitación ahora, antes de que se apague. Podemos examinar el resto luego. Si esa vela se apaga, ya no podremos investigar más esta habitación. Será mejor que le dé un buen repaso a este sitio antes de que sea tarde. Oye, la vela es bastante grande. ¿Cómo para que se vaya tan rápido? ¡Uh, qué oscura esta parte! Una botella llena de agua. No creo que vayamos a necesitar esto para nada. Vale, el cajón... Oye, Junpei, ¡es un armario! ¡Hay un jodido armario! ¿Estás bien? Eso me pregunto yo, Santa. ¿Te has golpeado? Vamos, no me jodas. Un armario en una habitación solo puede significar que hay una caja fuerte. ¿En serio? Joder, aquí no hay nada. Tanta emoción para nada. Un armario. No hay nada dentro. ¿O cortina para el baño? Una cortina, ¿eh? Bueno, si tiene todas estas anillas, será para colgarla de algo, ¿o no? Sí, pero no parece una cortina normal. Por su tacto, creo que es impermeable. Lo cual la convierte en una cortina de ducha. Una cortina de ducha, ¿eh? Es una cortina de ducha doblada. Vaya, esta cosa es bastante grande cuando la abres. Oh, hay un agujero. Como si un bicho se la hubiese comido o algo así. Ah, tienes razón. ¿Crees que pudo hacerle un pervertido? Apuesto a que Lotus se aseguraría de que le doliera. Si le pillase, le dejaría con más agujeros que esta cortina. Bueno, solo hay uno. Dos agujeros ya es mucho, Santa. Es una cortina de ducha plegada. Tiene un agujero. Aún no se sabe si es el trabajo de un pervertido, pero ahí está. Vale, algo más. ¿Hay algo bajo la manta? Pues no. Nada de nada. ¿Qué habrá debajo de la manta? Una chica de ojos rojos me mira fijamente. ¡Ah! Nah, solo era una broma. Aquí no hay nada. ¿Te imaginas de golpe se convierte en un juego de miedo? Pues sigue sin haber nada. No hay fantasmas, ni chicas tampoco. Vale, ya se repite. Dos almohadas en la cama. ¡Oh! Dos almohadas en camadas. Se supone que eso es una broma. Oh, oye, cálmate. Hay dos almohadas. Debe de ser una cama de matrimonio. Vale, no creo... Uy. ¿Eh? ¿Qué coño? Se ha quedado todo oscuras de repente. Sí, sí, me asusta por un momento. Tal vez la vela se haya apagado. Deberíamos ir a ver. Hay un candelabro cubierto de cera derretida sobre el tocador. Ah... ¿Y esto? La punta del candelabro se ve muy rara. ¿O va a ser la llave? Tienes razón. Está dentada. Pues sí, parece que va a ser la llave. La parte del candelabro donde iba la vela parece una llave. ¿Una llave, eh? Creo que había una cerradura que no pude abrir antes. Vale, pues salgamos del cuarto. Y ahora con esto podemos abrir... Ah, no, es verdad que tengo que darle específicamente a... Al mango. Ah, sí. Vamos a ver si la llave del candelabro puede hacer algo. Sí, se ha abierto. Vale, tira de esa mierda para que se abra. Pues nos llevamos esto. Eh, ¿no crees que el motivo de ese azulejo se parece a algo? Sí, creo que lo he visto antes por ahí. Quizás necesitemos poner este azulejo en el cuadro. Quizás. Creo que tengo que ponerlo en alguna parte, sí. Bueno, no creo que me dejen llevarme nada más. Oye, Junpei, tienes un minuto. Santa apareció de la nada y Junpei apenas tuvo tiempo para reaccionar. Ten, toma esto. Santa sacó algo de su bolsillo. ¿Qué? Parecía un marcapáginas. Uno que tenía un trébol de cuatro hojas. ¿Qué es esto? Lo encontré entre los cojines del sofá. Estoy seguro de que no vale para nada, pero pensé que podríamos quedarnos con él. ¿Y por qué no lo guardas tú? Santa sonrió con ironía. ¿Sabes cuáles son las cosas que más odio en este mundo? Son cuatro. Esperanza, fe, amor y suerte. ¿Esperanza, fe, amor y suerte? Lo has pillado. ¿Y tú odias esas cosas? Pareces un poco amargado, la verdad. ¿Ese algún problema? En realidad no, pero... Junpei trató de determinar cuál era la mejor frase para expresar lo que quería decir. ¿Qué tiene que ver un marcapáginas con todo eso? Santa se rascó detrás de la oreja. Incómodo. Pues verás, cada hoja del trébol tiene un significado, ¿vale? Y ese significado son esas cuatro palabras. Oh, vale, no... O sea, sabía lo típico del trébol de cuatro hojas da suerte, pero lo de que cada uno significa una cosa no tenía ni idea. Es como... El lenguaje de las flores. Bueno, en realidad no es una flor, ¿no? Así que sería el lenguaje de las hojas, supongo. Eso es, podrías llamarlas las palabras de las hojas. ¿Las palabras de las hojas? Junpei miró el marcapáginas. Esperanza, fe, amor y suerte. Pues eso, quiero que te lo quedes. Solo tocarlo me da escalofríos. Así que coge esta maldita cosa, ¿vale? Santa fingió temblar con aversión y dejó el marcapáginas en las manos confusas de Junpei. Junpei... ¿Qué quieres hacer? Vale, esta es una de las decisiones importantes. Aquí debemos aceptarlo. Pero antes, Oneon me dijo que por lo visto había una interacción graciosa si lo rechazaba, así que voy a hacer un safe state. Y vemos primero qué pasa si le rechazo. Vale, vamos a decir que no. Gracias, pero no. Es algo extraño recibir regalos de otro tío, ¿sabes? Joder, Junpei, no me seas. Santa levantó las cejas. Al parecer, no había pensado en eso. Ah, bueno, puede que tengas razón. No te voy a obligar, pero... Seguro que no lo quieres. No lo quiero. Ahí ya te está dando a entender que es algo importante si te ha dejado decir varias veces que sí. No, no lo quiero. ¿Por qué no se lo das a Lotus? Ah, buena idea, eso haré. Santa se dio la vuelta y se dirigió a la otra habitación. Oye, vieja, encontré el complemento ideal para una cuarentona. Bueno, chicos, procedemos a ver cómo Santa muere horriblemente. Entró a la habitación agitando el marcapáginas. Junpei volvió a lo que estaba haciendo. Uf, Santa murió. Y oyó un leve sonido, el sonido de unos huesos rompiéndose. Haré como que no he oído eso. Junpei retomó su investigación con las pilas cargadas. Un minuto de silencio, por santa. Bueno, vamos a cargar y ahora sí. Vamos a elegir la otra opción, porque si no... Vamos a acabar en los finales que ya conocemos. Vale, cogerlo. Decidió cogerlo. Después de todo, ¿por qué no iba a hacerlo? Claro, me lo quedo. Se metió el marcapáginas en el bolsillo y miró a Santa con confusión una última vez. Tío, ahora me siento mucho mejor. Esa mierda era un verdadero fastidio. ¿De verdad odias tanto esas cuatro cosas? Sí, todas ellas pueden traicionarte, ¿sabes? Esperanza, fe, amor... Incluso tu destino. Junpei se preguntó qué podría haberle sucedido a santa. Cómo se había convertido en una persona tan pesimista. Por un momento, se miraron mutuamente. Bueno, esa no es mi única razón. ¿Qué? Que esa no es la única razón por la cual odio el trébol de cuatro hojas. Tampoco me gusta el número cuatro. Mmm... ¿Por qué será? ¿Y eso? ¿Te preocupan los cuatro jinetes? Nah, venga ya, eso es una tontería. Tal vez en la Edad Media eso asustará a la gente, pero estamos en el siglo XXI. Y yo soy un tío moderno. ¿Será porque en japonés el cuatro está relacionado también con la muerte? Entonces, ¿por qué odias el cuatro? Porque es un número mediocre. No es el mejor ni el peor. Por eso. ¿Qué? El nueve es un número mejor. Y casi es el último. Al menos no es ninguno insignificante de por el medio. La explicación de santa no tenía sentido. Junpei estaba más confuso que antes. ¿Será que, claro, pensando en lo del... Que supuestamente el juego este se hizo también hace nueve años y tal... ¿Será que a lo mejor la hermana tenía el número cuatro o algo así? ¿Tú juegas? ¿Jugar? ¿Te refieres a apuestas? ¿Te refieres a jugar en bolsa? Eh... Yo qué sé. ¿Apuestas? ¿Te refieres a apuestas? Eh, sí, claro. ¿Qué otra cosa iba a ser? En el Baccarat, la mejor mano posible suma nueve. La llaman Le Grande. Pero las peores cartas, las de menor valor, los ceros, se llaman monos. Como el tío que lleva este juego. Cero es un mono. Santa parpadeó, completamente atónito. Y entonces se echó a reír. ¡Ahí le has dado! ¡Tienes toda la razón! ¡El cabrón que nos metió aquí es un puto chumpancé! Entonces fue cuando oyeron a Lotus. Sabéis, si lo pensáis, el juego nonario se parece muchísimo al Baccarat. Por lo visto, les había estado escuchando. Por supuesto, no usa esa estupidez de la raíz digital. Solo eliminas el dígito de las decenas y ya está. Pero aún así, la idea es la misma. Que tu número final conste de un solo dígito. Ah, sí, supongo que tienes razón. Y en ambos juegos, el que tenga nueve gana. ¿El que tenga nueve... gana? ¿Ya lo has olvidado? ¿No recuerdas lo que dijo Cero? Aunque esté oculta, existe una salida. Buscad una salida. Buscad una puerta nueve. O sea que si queremos salir de este barco... Necesitamos hacer un equipo cuya raíz digital sea nueve. Y solo las personas de ese equipo podrán salir con vida. Por supuesto. Por eso se llama juego nonario. ¿Qué? ¿Eh? ¿No lo sabéis? Nonario significa algo derivado de nueve. O de base nueve. Viene del prefijo en latín nona. Que significa nueve. Ya que estamos, el prefijo para uno es uni. Ya sabéis, como el unicornio. El caballo con un cuerno. El dos es bi. Como binario. Binario significa que está compuesto de dos partes. Tres es tri. Seguro que ese os suena. Como trío, triple, triángulo... Lo vais cogiendo, ¿no? Después de eso estaría... Quart, quinti, sext, septim... Y así sucesivamente. Y por supuesto el prefijo de ocho es octo, como octógono. Se llama así porque tiene ocho lados, ¿entendéis? Ya veo. Entonces nona significa nueve. Lotus asintió con la cabeza. ¿Cuántos estamos atrapados en este barco? Seríamos nueve. ¿Y cuáles son los números de los brazaletes que tenemos? Van del uno al nueve. ¿Y nuestro límite de tiempo? ¿Cuántas horas tenemos? Cero dijo que nueve horas. Y finalmente, para salir de este barco... Necesitamos encontrar la puerta nueve que está escondida en algún lugar del barco. Haciendo un equipo cuya raíz digital sea nueve. Lotus asintió nuevamente. Ahí lo tenéis. El número nueve lo es todo en este juego. Cero tiene una verdadera obsesión con ese número. No es de extrañar que se llame el juego nonario. En algún lugar lejano, Junpei escuchó el crujido del metal tensado. Sonaba casi como si Cero se estuviera riendo de ellos. O como el triste y desesperado grito de un cerdo camino del matadero. Y mientras nosotros estamos aquí de chill, Jun sola en la otra habitación. Vale, pues voy a mirar el baño que es lo único que me falta de esta zona. Y aquí parece que falta la cortina, ¿no? ¿Hay algo en el váter? Supongo que no. La cisterna está vacía. Un váter. Simple y llanamente. Algo de papel higiénico. Tenemos dos rollos. Hay dos rollos de papel higiénico. Uno para emergencias y otro para homenajes. ¿Qué? ¿Y un peque? Hay una barra para cortinas en el techo. Sí, ahí está. Bueno, eso lo pondremos ahora. Esta es la pared del baño. Toda la pared está cubierta de esos azulejos. Es una pared cubierta de pequeños azulejos. Todos tienen motivos geométricos. ¡Hostia! ¡Mira, Junpei! ¡Hay una seta creciendo en la pared! Eso es una alcachofa de ducha. Sigo diciendo que Junpei y Santa a veces comparten una neurona. Una alcachofa de ducha. Está seca. No parece que la hayan usado en mucho tiempo. Es un pequeño estante para poner el jabón. Es la llave de la ducha. He probado a girarla, pero no sale agua. La llave de la ducha. Da igual lo mucho que la gire. No sale nada de agua. Vale, pues vamos a coger la cortina y la ponemos aquí. Hay una barra para cortinas a lo largo del techo. Pongamos la cortina en estos ganchos. Vale, cerramos. Oh, parece que hay algo... Bueno, será el agujero que dijeron, ¿no? Probemos a extender la cortina. Vaya, qué pedazo de mirilla. Alguien ha hecho sus deberes. Bueno, con un agujero como ese, lo que deberías preguntarte es si en realidad quería que lo pillasen. ¿Estás diciendo que el que era espiado también estaba metido en el ajo? Puede que los dos mantuvieran algún tipo de fantasía. ¿Fantasía? Ya veo. Interesante. Deja de fantasear, par de idiotas. Bueno, vamos al otro lado y cerrarla desde aquí. Parece que va a apuntar a una losa en concreto, ¿no? Que a lo mejor la tenemos que quitar o algo. Probemos a extender la cortina. Hay un agujero en la cortina. Si miro a través de él de esta forma, puedo ver un azulejo. Vale, desde aquí puedo ver qué azulejo es. Parece que es... El quinto por arriba y el tercero por la derecha. El quinto por arriba y el tercero por la derecha. Bueno, esto es fácil. Lo quitas mirando al mismo punto y le das y ya está. Mejor la abro de nuevo. Muy bien. A través del agujero podía ver... Un azulejo blanco. El quinto por arriba y el tercero por la derecha. Miremos más de cerca. Nada extraño por aquí. Nope, esta cosa no se suelta. Entonces, ¿eso significa el del otro baño? Vamos a volver con Jun. ¿Qué pasa? ¿Vas a volver ya? Bueno, no puedo dejárselo todo a Jun. ¿Crees que eres su caballero andante o algo así? Me das repelús. Lo que tú digas. Me largo. Hola Jun, ¿qué tal? A ver. En el baño de la otra habitación... Vi un azulejo curioso cuando miré por el agujero de la cortina de la ducha. Quizás si miro en el mismo sitio aquí... Muy bien. ¿Dónde estaba? El quinto por arriba, el tercero por la derecha. ¿Qué estás murmurando, Jumpy? Oh, perdona. ¿Puedes no hablar un minuto? No quiero olvidar esto. Vale, así que el quinto por arriba y el tercero por la derecha es... ¡Aquí está! ¡Sí, está suelto! Creo que puedo sacarlo con las uñas. ¡Sí! Ahí, por el otro lado, ¿no? Sí. ¿Quién iba a pensar que esto estaba escondido en el baño, eh? Hiciste un buen trabajo encontrándolo. Así que, por un lado, es igual que el resto de los azulejos del baño. Y por el otro lado, tiene un dibujo en blanco y negro. Creo que he visto ese motivo antes en algún lugar. Este es el azulejo que saqué de la pared del baño. Es como los del baño por un lado. Y por el otro, tiene un motivo en blanco y negro. Porque se ha quedado en silencio cuando Jun estaba diciendo lo de... Bien hecho, Jumpy. Vale, pues una vez más tenemos que volver. La salida. Lotus y Santa están en la habitación del otro lado. Voy a ver cómo van. Adiós de nuevo, Jun. Hay un azulejo en el marco. Imagino que tengo que poner los azulejos en los espacios vacíos. Bien, voy a probar. ¿Tendréis que hacer el dibujo del otro lado? Quizás le tenía que haber hecho una foto. Porque encima parece que se pueden girar. Vale, no hizo falta. ¡Sí! ¡Lo conseguí! ¡Ya está! ¡Imagen completa! Y ahí va el marco. ¿Qué es esto? ¿Cómo que qué es? Salta a la vista, ¿no? Es un agujero en la pared. Un compartimento secreto, o como quieras llamarlo. Da igual, echemos un vistazo. Creo que hay algo dentro. Llave de Marte, ¿vale? Con esto ya podemos salir. ¡Hostia! ¡Es uno de esos símbolos de los planetas! La puerta al final del pasillo. Tiene el mismo símbolo grabado en la cerradura. Entonces, ¿eso significa...? Sí, podemos usar esta llave para abrir esa puerta. Vale, supongo que al igual que la otra puerta tendrá dos salas. Junpei tonteó un poco con la llave y miró atónito el cuadro que se había deslizado hacia abajo. ¡Qué cuadro más raro! Santa solo hablaba consigo mismo, pero eso llamó la atención de Lotus. Ella miró el cuadro durante un rato. Creo que he visto este dibujo antes. ¿Dónde? En un libro. Hay un bioquímico británico llamado Sheldrake que tiene una teoría muy interesante. Vi este dibujo en su libro. ¿Y cuál es esa teoría? El campo morfogenético, que se basa en la teoría de la resonancia mórfica. Tío, esto es superior a mí. Solo escucharte hablar de ello me da dolor de cabeza. Tranquilo, Santa, no eres el único perdido. Santa se colocó las manos en la cabeza, como si estuviera sufriendo mucho. Lotus apenas arqueó una ceja en dirección a él y continuó. No es un concepto tan complicado de entender. Básicamente, afirma que las condiciones de organismos vivos y sus patrones de comportamiento se transmiten a través de un campo que no es visible al ojo humano. Eh, ¿y exactamente qué parte de eso no es complicado? Lotus parecía descontenta. Vale, a ver si esto te suena. Teoría del mecanismo telepático. ¿Telepatía? Sí, telepatía. Bueno, quizás no sea exactamente telepatía, pero... Es muy parecido. Para que lo entiendas. De repente, Santa se echó a reír. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vas en serio? ¿Telepatía? ¿En qué época te crees que estamos? ¿En los 70? ¿En los 70? No me puedo creer que alguien hiciera una investigación seria sobre algo como eso. Yo tampoco. La respuesta de Lotus fue sorprendentemente tajante. Junpei esperaba al menos alguna discrepancia. Leía el libro, pero apenas lo entendí. No estoy en posición de defender o criticar nada de lo que dice. Es probable que solo se trate de alguien aferrado a un dato fuera de lo común que acabó por crear una ridícula teoría. No hay ningún mérito científico en ello, estoy segura. Pero... Aún así... De todas formas, vi un dibujo como ese en su libro. Lotus señaló el cuadro que habían estado mirando. Luego se acercó a él, lo examinó y volvió a hablar. Escuchad, ¿qué pensáis que es este cuadro? Santa respondió primero. ¿Qué quieres decir? ¿No es como... Abstracto o algo parecido? Solo son manchas blancas y negras, no significa nada. Punto y final. ¿Qué hay de ti, Junpei? ¿Ves algo? Supongo que se parece a... Un rostro humano, mariposa, una carpa, un perro... ¿Un funyarimpa? ¿Qué es un funyarimpa? Voy a darle, solo por curiosidad. ¿Un funyarimpa? Es totalmente clavado a uno. ¿Lo veis? Aquí y aquí. Junpei señaló partes del dibujo que eran exactamente iguales entre sí. Tras tres segundos de silencio, Lotus le respondió. ¿Qué coño es un funyarimpa? ¿Cómo que qué coño es un funyarimpa? ¿Estás diciendo que no lo sabes? ¿Cómo quieres que lo sepa? ¿Cómo puedes no saberlo? ¡Eso... Eso... ¡Eso es una blasfemia! Di que lo sientes. Discúlpate con el funyarimpa. ¿Pero qué es el funyarimpa, Junpei? ¡Cuánta ignorancia! ¡Dios mío! Otros tres segundos de silencio incómodo pasaron. Lotus abrió la boca, a la par que negaba con la cabeza. Junpei, ¿te estás quedando conmigo? Olvídalo. Te lo diré de una vez. Es un perro. ¿Ves? Así. Si tú lo dices... A ver, parece que tiene como cuatro patas, pero... No sé. Lotus señaló distintas partes del dibujo. Y poco a poco un perro tomó forma en él. ¡Ah, joder! Al parecer tenía razón. Sí, es verdad. La ves el morrete, eso. Era un perro. Santa también asintió conforme. ¿Y? Ahora ya sabemos lo que es este cuadro, pero... No veo en qué nos ayuda eso. Lotus asintió y comenzó a hablar. Una vez, un programa de la televisión británica realizó un experimento. Tomaron dos imágenes similares. Ambas eran difíciles de identificar al principio. Pero una vez que descubrías la respuesta, no podías ver otra cosa. La primera imagen era una mujer con sombrero. La otra... Bueno, para hacerlo más fácil... Digamos que era esta imagen del perro. Entonces... Primero, mandaron las imágenes a otras partes del mundo donde la radio y la televisión británica no llegaban. A Irlanda, Estados Unidos, África, Europa, etc. ¿Se supone que el lado de abajo es lo de la señora con gorro? Luego, en cada país reunieron a un número de sujetos de prueba. Entre todos, eran unas mil personas. A esas mil personas se les mostró las dos imágenes. Y se les preguntó, ¿qué crees que es este dibujo? Los resultados en sí mismos no eran especialmente interesantes. El 9,2% de las personas vio a la mujer en la imagen de la mujer. Pío, ¿dónde está la mujer? No la veo. El 3,9% de las personas vio al perro en la imagen del perro. Entonces, dos días más tarde, emitieron un nuevo programa. Durante 30 minutos, retransmitieron la imagen del perro y su solución. La audiencia estimada era de 200.000 personas. Después de la emisión, era de imaginar que el número de personas que ahora sabía la solución a la imagen del perro era alrededor de 200.000. Tras otros dos días, reunieron a unos cuantos sujetos de investigación en áreas en las que la televisión y la radio británicas no existían. Esta vez, solo pudieron encontrar 850 sujetos. Naturalmente, ninguno de ellos había participado en el primer test. Igualmente, se sometieron al mismo test, con las mismas dos imágenes. Los resultados fueron sorprendentes. El 10% de las personas vio a la mujer en la imagen de la mujer. Dios, que no veo a la mujer, ¿sabes? Ah, vale, joder, acabo de verlo. Vale, 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 acabo de verlo. Espera, ¿y el gorro dónde está? Porque yo veo pelo, no gorro. El test anterior dio un 9,2% de acierto. El cambio no fue muy importante. Sin embargo, la imagen del perro aportó un resultado muy diferente. El porcentaje de personas que consiguió ver al perro creció de un 3,9% a un 6,8%, un aumento muy significativo. ¿Lo entendéis? ¿Os dais cuenta del significado de este experimento? Era imposible que el segundo grupo hubiera visto la imagen. Vivían muy lejos de Gran Bretaña y no pudieron verla. Pero aún así, la imagen del perro aumentó su porcentaje de aciertos. ¿Por qué? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué significa? Lotus miró de un lado a otro, intercalando miradas con Junpei y Santa. Normalmente calmada y serena, ahora parecía como si estuviera poseída, con una actitud algo maniática. Santa dio un paso atrás inconscientemente. Junpei no se movió y miró directamente a los ojos de Lotus. ¿Tiene algo que ver con ese campo, como se diga? Un campo que no es visible al ojo humano. De esa forma, si más gente sabe la respuesta, esa información pasaría a través del campo. ¡Era coña! Su actitud cambió de repente y Lotus sonrió ampliamente a Junpei y Santa. Agitó la mano de forma despreocupada, tratando de quitarle importancia al asunto. ¡Ay, estaba bromeando! No deberíais tomarme tan en serio. Bueno, las cosas que dije son ciertas. Ocurrieron de verdad. Pero los resultados del experimento no son nada fiables. Pudieron haberlos falsificado fácilmente. Estoy segura de que solo querían audiencia. Son una cadena de televisión, después de todo. Al fin, parecía que Santa había ganado algo de compostura. C-Claro. Tío, tengo que admitirlo. Por un momento hasta me lo he creído. Realmente pensé que hablabas en serio. ¡Claro que no! Como ya he dicho, estoy segura de que no es más que pseudociencia. Ah, bien, vale. Ja, 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 ja. Santa y Lotus se rieron y se dieron joviales palmaditas en el hombro. A Junpei, sin embargo, no le parecía gracioso. Algo parecía estar mal y sin aclarar. Muy bien, se acabó el show. Tenemos la llave, así que larguémonos de aquí. ¡Vean de hecho! Lotus y Santa se alejaron del cuadro. Pero Junpei se quedó, mirando el dibujo del perro. Un campo que no es visible al ojo humano. Campo morfogenético. Cuanto más pensaba en ello, más le dolía la cabeza. Vale, ahora que por fin hemos terminado la escena, que se nos ha alargado un poquito con esto, vamos a dejarlo aquí. Ya para la próxima salimos y, como ya dije, supongo que habrá otra sala más, al igual que en la sala 5. Vale, guardamos. Nos quedaría otra decisión más relacionada a Jun de las cosas importantes, por lo menos por ahora. De lo que me mencionó Dion. Pues nada chicos, dejamos aquí esta partecita de 999, continuamos con ello mañana. Y antes de despedirme, a darle las gracias a todos los miembros del canal por el gran apoyo que nos están dando. Y recordar que también os podéis hacer miembro a través del botón unirse que está más abajo. Si os ha gustado el vídeo, os animo a dejar un like, un comentario y a suscribiros al canal. Muchas gracias por ver y adiós. ¿En verdad no me odias? Sí, en verdad. Sí, en verdad te odio. ¡Del! Lo siento, pero si no te hubiera engañado es posible que jamás hubiese podido volver a verte.